Vinimos a capacitar a los docentes, instructores, sobre los simuladores que adquirieron por el programa SPU. Tienen dos simuladores pediátricos y un bebé, así que hoy asistimos a eso aquí a la universidad. ¿Qué conceptos refuerzan en estas capacitaciones? Que aprendan a utilizar los equipos, qué es lo que brindan los equipos, qué es lo que pueden hacer con ellos y tratar de que empiecen a utilizarlos para que les saquen mucho provecho. ¿Qué características tienen los equipos? Estos equipos tienen la propiedad de que puedes ver y tener sonidos cardíacos en una biblioteca grande, sonidos pulmonares, frecuencias cardíacas también con varias patologías. Se puede hacer habilidades intravenosas, intraóseas, ingresar sondas nasogástricas, orogástricas, se puede ver la parte de las vías aéreas también. Y habilidades básicas como bañarlos, limpiarlos, sentarlos, ese tipo de cosas con nuestros simuladores. ¿Se hace entonces toda una jornada de capacitación sobre esto? Sí, hoy vinimos para hacer la capacitación particular aquí en el centro de enfermería y mostrarles un poquito cómo funcionan con una tablet que es el SIMPAD y a través de eso cambiarle los signos vitales a los simuladores.